Bueno, muy bien, quedaba pendiente entonces del bloque anterior algo que era la opinión de nuestro invitado, tan legítima como la opinión de cualquiera, de que él estaba en desacuerdo con la estrategia de estos... de mostrarse, ¿no? del objetivo de disuasión que tiene esto de montar los operativos como se viene haciendo desde el primero de marzo. ¿Coinciden con él o por el contrario entienden que, bueno, por lo menos es hacer algo distinto a lo que se venía haciendo hasta el momento sin ningún éxito? ¿Qué opinan? Lo estaba pidiendo la gran parte de la ciudadanía y por eso, entre otras cosas, por eso hubo un cambio de gobierno. O sea, se pedía manos, tal vez no mano dura, pero sí mano firme y que se combata el delito. Bueno, ahora que lo tenemos o que empezó y que lo empezaron a mostrar, además, con efectos disuasivos. Me parece que lo único que tenemos que hacer es esperar un buen tiempo para encontrar resultados y para poder opinar arriba de los resultados. Por ahora lo que vemos son imágenes. Alfredo. Mano firme se estaba aplicando porque estaba... yo no me olvido, como corrieron antes a aquellos dos patrulleros que mencionaba Portillo, después esas personas que estaban buscando, vino la fuerza y se lo llevaron presos. Eso nunca salió en los medios, pero eso pasó. También pasó de que cuando iba a Leal le decían, ah, vos atacás a los chorros, no sé cuánto. Y él dijo, yo soy anti-chorro. Todo eso fue en los últimos meses de la administración. Pero se estaba aplicando mano firme. Desde el último mes, Alfredo. Lo que yo estoy planteando, que a mí me parece que es importante, es que durante años se hablaba de que la sanción térmica es un mito. Y la sanción térmica es un mito. La sanción térmica está estudiada, no es un mito. La gente, la sanción de seguridad importa quizás más que la propia seguridad. Y lo que el gobierno está haciendo ahora es dar sensación térmica de seguridad. ¿De qué manera? Desarrollando un despliegue enorme en todos lados, sobre todo que se vean en muchos barrios que se vean, porque en todos los barrios de la costa hay, y en el centro hay un montón de policías. Me dice gente en Millán y de Coq, a las siete de la tarde no hay nada. Pero bueno, entonces me parece que la sensación térmica que se está intentando demostrar, general, ojo, no sé si es efectiva, no sé si disuada. Hay que darle tiempo. Bien, habrá que esperar. Señores, nos tenemos que ir. ¿Alguien más cortito, cortito? A mí no tengo respuesta a la pregunta porque son respuestas técnicas. Hay que darle tiempo, pero en todo caso siempre bajo la égida del derecho. Comparto plenamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, que tengan una buena tarde. Chicas de TOD, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estás, Victoria?